hola youtube bienvenidos a un vídeo más de risk global domination el día de hoy que no lo crean estamos en el round 4 de el torneo de risk 2024 con hosting en el servidor de kill pit estamos con 12 puntos según lo que han hablado en discord se ocupan más de 20 para clasificar al round 5 así ocupamos por lo menos 8 ojalá más pero sepan lo que no va a estar fácil porque nos toca con bertrand de boer lo conocemos obvio es bueno también bart es bueno anixier rens w no sé si los conozco pero me suelan los nombres como siempre en todo caso claramente el round 4 se va poniendo cada vez más complicado así que necesitamos un buen juego los settings al menos puede que nos sirvan progresivo dependerá mucho de qué posición nos toca jugar estamos jugando el reino del norte algo se llama en español group of the north en dominación mundial no tenemos no tenemos ventisca no tenemos niebla no tenemos portales progresivo como dije todo lo demás en ataque equilibrado y más lo normal bueno 8 puntos sería un tercer lugar o un cuarto con unos kills y damos mínimo un cuarto con dos kills para tener que es el sexto 10 puntos o un tercer lugar que son ocho lo demás es ganancia en todo caso se ocupan todos los puntos que vamos a obtener para pasar al round 5 así que ya hablé mucho tomemos unos segundos pero ya bueno si carga si cargas arrancamos tenemos a todos los jugadores que nos depara la suerte con la posición de juego hemos tenido muy mala suerte últimamente con las posiciones en los progresivos todos alistaron perfecto primera posición en un juego progresivo gg gg y voy a grabar denmark que no y si 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 primero y mantener esta posición dame no se me pone a pegar un Un 2 Tengo más 3 el turno 1 Y tengo 1, 2, 3, 4, 5 posiciones Vamos a ver como nos va con eso Ahora si empecemos a aceptar alianzas Corazones por todo el mundo Sobre todo mucho Pero mucho amor Ok Está complicado este juego Tenemos a Renz W de Holanda Gran maestro Tercera posición de Bert Tenemos a Ovidos Dice maestro Pero es más que eso Cuarta posición de Morado Tenemos a Nyx de Suecia Novato por todo el lado dice Run 4 No lo creo Bert no labor Otro gran maestro Y en última posición de Amarillo Tenemos a Bart También de Holanda Otro gran maestro Así que Complicado el asunto Y como vimos Renz W dijo No señor No hay bonos Ok No vamos a jugar con bonos Entonces Voy a mover mi 4 aquí Para estorbar Estamos en primera posición Así que Vamos a tener que sobrevivir Un poco Así que Tener varias posiciones Es lo que Vamos a hacer Me parece Salud A ver Que no se oiga el ventilador No Perfecto Entonces Nada de bonos Ok Entonces Voy a estorbar Lo que voy a hacer Este 3 estorba Este 3 Medio estorba Me dejan Pasarme aquí No No me dejaron Lo que yo quería No me dejaron Hacer lo que yo quería Que era estorbar aquí Está bien Voy a agarrar Mi carta aquí Bart tuvo la mala suerte Me parece que exponió Mucho aquí Tiene que ver Cómo se separa Entonces Más bien No voy a mover mi 4 Para que él no pueda subir Voy a hacerle mover el 3 No pues entonces Dejo salir el 5 Estar lo más alejado De mi mismo posible Vamos a ver Semejante spawn Con ese gol Y no me dejaron Vida más dura Esos E2 Es para sobrevivir Ahí nada más Para que no lo peguen Si no tengo carta Bueno tengo el 1 blanco De abajo Cualquier cosa Vamos a ver Una posición Vamos a tener que sobrevivir Morado Tiene un poco línea Sobre mí Negro Negro Tiene línea Sobre mí Aquí Aquí estoy Protegido Entonces También negro No Y después tenemos A Bart De último Bart tiene línea Aquí Tiene línea Aquí Tiene línea Aquí Pero ya aquí Se le complica Un poco Tiene línea Aquí Bart es el que Más sin línea Más sin línea Eso me preocupa Un poco No le gustó Que yo pegara Un 2 Del Sorry Ahora me puedo mover Para estorbar Pedimos una Creo que por ahora Me puedo quedar ahí No vale la pena Apuntar hacia afuera Vámonos ahí Uy Un más 2 aquí Me ayuda un montón Para el primer cambio Tanco se moviliza Ovidos sigue protegiendo Su territorio Suyo Yo pegué el 2 Ovidos Perdí Cero tropas O una tropa Y poco Es que perdí algo A ver Voy a brincar carta Pero Me simpatiza Siento como que Me están apuntando Pero no sé por qué Miento de negro Más que todo Una línea compleja Sobre negro Larga también Creo que con 5 posiciones Estamos 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5 Sí Con 5 posiciones Estamos bien Debería estar Como también En esta esquina Pero no lo estoy Por ahora Por ahora Seguimos esparciéndonos Vamos a ver los cambios Cómo nos va A ver si hay que apuntarle a alguien 5 Está completamente Atrapado No tengo línea Sobre verde Una línea compleja Sobre el blanco Tal vez No Tampoco Está todo muy bloqueado No sé que si brinco carta Me van a odiar Si le agarró el bono Brinco carta No agarró el bono No es la pena Ellos no tienen línea Negro Se le complica aquí Con un cambio Pequeño Un cambio de 10 12 Se le complica Murado con 10 Igual Se le complica Yo creo que no tengo que cambiar Todavía Es lo mismo La verdad Voy a agarrar mi carta Yo No Tampoco tiene una carta abajo Quiero poner todo Aquí tiene más cartas Si no tiene que abrirme aquí Aparte la idea Ah no Tiene ese uno ahí No me quiere abrir exactamente Por lo mismo Están dejando sin carta Voy a atacar allá Tengo que abrir la carta Eso es un hecho Tengo que abrir la carta Eso es un hecho Que cerrado que estamos Madre Preocupa que se haga largo El juego Tengo que sacar La carta que tengo Ahí abajo Yo tengo el más Dos Queda otra Que poner tres Aquí Vimos otra tropa más Empezamos con los cambios Yo recibo cuatro Friends W Recibe Diez Eh Seis Vamos a ver si sobrevivimos este turno Tenemos que cambiar tres Tenemos que cambiar tres Con un más dos allá arriba Ok Vamos a ver con ese cambio Creo que no vale la pena Hacer nada Porque Todo el mundo va a cambiar Y tener tres cartas Entonces si yo cambio Y mato a alguien Pierdo Todo el mundo está esperando A ver que hago yo Madre Uy se está defendiendo Negro está apuntándole a morado No llega cuatro cartas O algo así Negro lo tiene apuntando Excepto por este cinco Que está aquí Está defendido Siete Seises Aquí me tiene que dar carta Señoros Alguien me tiene que dar carta ¿Qué está? Cabo le está apuntando ¿A quién? Blanco o a mí ¿Qué hay que hacer? Estoy sin carta Madre Listo Gracias Ok Este turno sobrevivo La pregunta es que hago El siguiente Está complicado Está complicado Bueno tengo líneas O sea Sí Pero son líneas Complicadas Está defendido Como un demonio En la isla de arriba Islandia No hemos visto los bonos Porque Vimos que Podía agarrar Dinamarca Y vimos que no era un juego De bonos Entonces No vale la pena ¿A quién le voy a apuntar? Voy a apuntarle a alguien ¿Está bien? ¿Oaps? ¿Qué? Ops ¿Qué? 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 me equivoqué se me olvidó que tenía que abrir la carta lo cambio lo tengo escondido pero línea sobre amarillo está complicada línea sobre verde y si complicado por todos lados más el 6 y el 1 por el 5 o no por el 7 el 9 lo ordeno a tomar el hijo de puta lo ordeno a 2 bueno estamos muertos todavía tenemos que hacer así que se agarro carta man yo soy el fish lo que puedo hacer es cambiar y jugar por ese tercer lugar man me cambio yo agarro la cuarta carta madre alguien me trata de matar vamos a ver amarillo podría tratar de hacerlo voy a pagar por un 9 aquí pero aquí tiene línea aquí tiene línea fácil aquí abajo el 9 hacer un split un solo eso debería cambiar negro negro me apunta aquí podría poner su dientes para ponerlo por aquí aquí ya no me está apuntando tal vez negro no me tiene trinca carta trinca carta trinca carta madre ¡Suscríbete! 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 Kills Next Ok, cambio Sería con negro ahora entonces Ahora podría pensar en negro o en amarillo Creo que tiene suficiente para negro Tenía que pasarme por encima mía, eso sí Va por amarillo Vamos por ese tercer lugar Vamos a ver si todavía puedo Una carta yo no valgo la pena Cerro tarde Ok Negro puede matar a alguien pero no le da cambio Voy a quitar mi edad de ahí Quiero pasar con ese 27 Más que después de negro sigo yo No me sirve Vivo 3 Ese amarillo con ese Mata a alguien o no Va a jugar por el gane Que con el primer bounty solo vale un punto Custa mucho, caga la pena Ese 25 mata verde Lo sigo yo Lo sigo yo Lo sigo yo Estoy muerto si quisiera el mae Y... Aquí no llega el mae Tienes que hacer un split muy grande Tienes que hacer un split muy grande El 17 no llega 22 Tienes que hacer un split para matarme por ambos lados Puedo esconderme aquí No sé si agarra carta o no Muy maricón si no agarro carta Entonces voy a agarrarla No sé dónde poner medidas para que no estorbe No sé si no Si alguien quiere matar a negro Que mata a negro Oye 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 14 sobre 12 no es suficiente Se la podría jugar Pero igual no tiene Tiene que hacer el cambio Y yo no le doy un cambio Vale más la pena el blanco pero se va a esperar Yo lastimosamente estoy en la carta atrás Ahora Eso me salvó la vida Esto fue un error Un poco de ambos tal vez Pero también se está escondiendo Pero también se está escondiendo Madre Ahora tiene demasiadas tropas Madre Ahora vas a hacer algo Todo el fish aquí Ahí 0 10 sobre 12 no es un recién Ponirlas 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 Voy a pegar recarta y espera que tenga un cambio en 3 para ver si sobrevivo. No lo puedo pegar a este man. Vámonos aquí. Tal vez apuntarle a Blanco. Cambio instantáneo. Estamos aquí en modo sobrevivencia. Cambio en 3. No agarró cartas, estoy muerto. No agarró cartas, estoy muerto. Difícil, muchachos. A ver también brinco cartas, igual que yo, para sobrevivir. Uff, que abre el 25 para que Bar se devuelva. Cambio. Nadie le da cambio, eso sí. Pero abrimos 2 con 3 cartas. Creo que nos va a hacer un kill. Sí. No, todavía no. Ay, padre. Yo sin carta, huevón. Eh, yo sin cambio, madre. Y yo sin cambio, muchacho. Sigo escondiendo en mi esquinita. Ok, Blanco es el que... Es que, claro, aquí cualquiera entra, madre. Pero Blanco me está me defendiendo. Ok, me voy a seguir escondiendo en mi esquinita. Tras tanto, pero tengo que agarrar cartas. Si no, muero. Si agarro cartas, estoy muerto. Si no agarro cartas, estoy muerto. Es la realidad. Y abrimos a negro con 4 cartas. Eso fue un error. Eso fue un error, mi rey. Va a ir a unir sus tropas. Arriba. De abajo, para separarse de los 30. De hecho, para abajo. Ok. Ok. No sé cuál es el plan. O sea, negro, muero. Negro tiene líneas sobre mí. Pero tiene que pagar por un 15. Uh. Ya son líneas sobre mí. Ok. Eso soy yo. Mierda, madre. Eso soy yo. El board ha decidido que yo no sobrevivo. Y le da el juego a negro. No entendí el movimiento de oídos. No entendí el movimiento de oídos, madre. Para avanzar el juego. Realmente no entendí ese... Este movimiento. Con ese quinto creo que estamos fuera. Creo que como dije, brincarme la carta fue en parte error, pero en parte sobreviví. Después de eso no había mucho que hacer. Y después de eso no había mucho que hacer. Lo que pasa. Ahora amarillo. Perdea tener suficiente. Se dio el sweep, madre. it is what it is no me parece buena la jugada de hoy el blanco no tiene cambio así que lo que tiene que hacer es suicidarse listo qué te diré nuevamente un juego progresivo de torneo en primera posición hay que ver la defensiva el brincar carta pues no sé insisto creo que fue parte de error fue un error yo hubiera agarrado la carta en todo caso pero al rato me permitió sobrevivir sin embargo no tener cambio en tres ahí fue el otro que me mató no sé qué pude haber hecho mejor pero ya saben dudo que nos vemos en el round 5 que pude haber hecho mejor abajo en los comentarios gracias nos vemos la próxima pura vida no sé 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 las